A esta hora iniciamos con nuestras entrevistas, para el efecto hacemos contacto gracias a la tecnología con Monseñor David de la Torre, Secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Monseñor, desde la Mesa Central de América Quito, le saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre la situación que vive el país, con una inseguridad, con altos índices, con una crisis política, también falta de fuentes de empleo, lo que hace que tengamos una inestabilidad, si se quiere, en nuestro país, con cuestionamientos entre distintos sectores, con un presidente de la República en proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, y lo que hace que los partidos y movimientos políticos no se pongan de acuerdo entre ellos para sacar adelante el país. En este escenario, mi estimado Monseñor, ¿cuál es el criterio que maneja la Iglesia Nacional y qué llamado hace a todos los sectores de la sociedad civil? Monseñor, le escuchamos, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Ramiro, y gracias a todos los que nos escuchan Radio América. Buenos días, Jorge, buenos días. 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 Jorge, buenos días. Ese es el dolor más grande, esa es la preocupación más grande, porque si fuésemos capaces de unirnos, de unirnos desde las autoridades y como cadena unirnos en todos los estratos, en todas las esferas del país, podríamos combatir todos los problemas que no son problemas únicamente ecuatorianos. Son problemas ya internacionales, son problemas que atraviesan todas las sociedades, pero hay que unirse, hay que unirse, hay que dejar de lado los intereses de grupo, intereses personales y hay que pensar que el Ecuador merece más, el Ecuador merece más de nuestros políticos, merece más de la sociedad civil, merece más de todos nosotros. Monseñor, durante esta administración del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, se ha hecho muchos llamados a la unidad de parte del mismo gobernante y de otros sectores de la sociedad civil, pero hasta ahora no llegamos a nada. ¿Cómo llegar precisamente a consolidar esa unidad y que los diferentes actores de la sociedad civil depongan actitudes, Monseñor? Yo creo que hay un gran ausente en todo esto, que es justamente lo que podríamos llamar la sociedad civil. Porque al final los llamamientos a la unidad pueden situarse únicamente en el plano de los partidos políticos o de los movimientos políticos. Pero vemos que en realidad los partidos y los movimientos políticos representan a casi nadie. Entonces, la sociedad civil, los empresarios, los académicos, los artistas, todos los que construyen este país a la base, es necesario que puedan plantear a las fuerzas políticas un camino, un itinerario, un cierto número de acuerdos. Tenemos que entrar al ruedo porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de lo que será el Ecuador el día de mañana. Así que no podemos simplemente ser espectadores y ver cómo el Ecuador se desangra y se desarma, olvidándonos que lo que hacemos hoy tendrá consecuencias y graves consecuencias para el día de mañana. ¿Cómo estamos, señor? Muy buenos días y entendemos la incidencia de la presencia de la iglesia en nuestro país y como representantes máximos de la conferencia episcopal, en qué sentido ha tenido respuesta, ha tenido acercamientos con los poderes del Estado, ¿no? Porque como usted dice, no podemos ver los toros desde lejos, pero si se emiten resoluciones, se emiten observaciones, pero en qué medida también hay ese acercamiento con la autoridad, ¿no?, para que sea también ese canal de diálogo que necesita el gobernante con la población y ustedes tienen esa gran posibilidad de mantener los contactos y de mirar las reacciones ante todo esto que se está planteando como una realidad bastante difícil para el país. Sí, nosotros mantenemos un diálogo abierto, fluido, con distintos poderes del Estado. Ahora, es evidente que el papel de la iglesia no es trazar un camino y un itinerario. El papel de la iglesia es impulsar a que la sociedad lo haga, porque somos un Estado laico y el papel de la iglesia no está en irrumpir en el desarrollo político del país, pero sí está en recordarles a los políticos y en recordarles a todos que por encima de cualquier interés personal o de grupo hay un interés sagrado que es el interés de la patria y que además de eso cada uno tenemos que recordar y actuar en función de nuestros valores y de nuestros principios y que los valores y los principios de honradez, de honestidad, de solidaridad, de justicia, de reconciliación son valores trascendentes que no pueden ser negociados en el mercado, digamos así, de lo político o de lo partidista. Entonces, esa es nuestra tarea, ese es nuestro papel como iglesia. No se vería bien que nosotros tengamos un proyecto político o que nosotros sentemos a la gente alrededor de algo que nosotros pensamos o imaginamos porque no es nuestra función. Yo creo que de hecho cuando hemos visto a la iglesia en los diálogos después del levantamiento indígena que ya va a ser un año yo siempre en muchas de las entrevistas que me hacían decía que la presencia de la iglesia en ese diálogo respondía justamente a una urgencia de la sociedad, no a lo que debe ser el camino normal de una sociedad democrática y laica en la que el Estado tiene que tener las instituciones y los mecanismos para sentar a personas diversas y ayudarles a encontrar un camino común. Ese es el papel del Estado. Monseñor, pero si bien ese papel que usted manifiesta es del Estado, no se ha visto precisamente a lo largo de esta administración esa capacidad para sentar a los diferentes sectores y dialogar y llegar a acuerdos en función de todo un país. En esa medida, ustedes como iglesia ya tienen una experiencia de que lograron reunir a los dirigentes del sector indígena con el gobierno central para evitar un caos en nuestro país. Consecuentemente, ese escenario podría volverse a repetir, es decir, que la iglesia sea protagonista para reunir a todos los actores de la sociedad civil, Monseñor. Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los papeles justamente de la iglesia es ayudar a que este tejido social pueda reconstruirse, que este tejido social pueda volver a fortalecerse. Y ahí el Ecuador sabe que cuenta con la iglesia, con la conferencia episcopal para hacer todo lo que nos pidan hacer. O sea, ustedes entenderán que el papel de la iglesia tiene como dos partes. Un primero, justamente recordar, como decía hace un momento, la importancia de los principios y de los valores, porque en definitiva son los principios y los valores los que deben mover y motivar nuestras acciones. Y segundo, estar a la disposición del país cuando el país lo requiere. Evidentemente que para eso necesitamos que las partes puedan solicitar nuestra presencia para que esta presencia pueda tener una autoridad, como sucedió justamente durante los 90 días del diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Porque sin esa autoridad, en el primer conflicto, en la primera chispa, vuelve a encenderse todo. Entonces necesitamos que las partes también puedan darle a la iglesia la autoridad en este aspecto concreto, que es la facilitación del diálogo y la construcción de soluciones a los problemas que estamos atravesando. Monseñor, todo hace pensar que el detonante para una posible convulsión social en el Ecuador será el resultado del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Porque por un lado hay gente o sectores que amenazan, si es que no se destituía el mandatario vía ese mecanismo de juicio político, vendría una muerte cruzada. Y por otro lado, activación de los movimientos sociales considerados o liderados por el señor Isa de la Conalle. Como decía, todo hace pensar ese escenario. Para no llegar a ese escenario, ¿quiénes tienen que primero sentarse en la mesa, mi estimado Monseñor? Bueno, yo he escuchado a Leonidas Diza. Yo creo que sus declaraciones han sido cada vez más pausadas referente a estos temas. Vemos que al interior mismo del movimiento indígena surgen voces y posiciones contrapuestas. Entonces, yo creo que cada uno, en este caso el presidente de la República, pero primeramente la Asamblea Nacional, tiene que actuar con sentido, con razón, con objetividad. Yo no sé si es mucho pedir a los asambleístas un poquito de cordura y de sentido común. Yo no sé si se dan cuenta del espectáculo que brindan al país en estos momentos en los que las personas corren peligro saliendo a la esquina para comprar el pan y ellos preocupados en un juicio político que, como hemos visto, pues no tiene ni pies ni cabeza. Es un mecanismo constitucional, sí. Se han seguido los procedimientos constitucionales, sí. Pero nos damos cuenta que las causales o las pruebas presentadas o el procedimiento que se ha vivido en este tiempo en la Comisión de Fiscalización, pues demuestran que al menos, tal y como las cosas han sido presentadas, pues no tienen seguimiento. Ahora, si lo que manda es el poder de los votos, significa entonces que estamos expuestos, no solamente ahora, sino a partir de ahora, a la sin razón de una mayoría para vivir en una nueva estabilidad política como la que vivimos hace 15, 20 años. Yo creo que eso también es importante, que la sociedad civil, ¿no es cierto?, pueda pedir a los políticos, a la Asamblea Nacional, pues efectivamente una madurez política y un rigor en la aplicación de la norma y de la Constitución. Porque, repito, perdón, estamos jugando con el país. No es simplemente un problema de que me caes bien o me caes mal o te la tengo jurada o no, sino que estamos, es el país el que está en riesgo. Monseñor, si no se imponen la fuerza de los votos, como usted dice, se entendería que el Presidente de la República se mantenga en funciones hasta que termine su periodo, pero allí entonces, de acuerdo a diferentes sectores, no sé si la Iglesia opina lo mismo, el Presidente de la República debe dar un giro, al menos, no sé de cuántos grados, pero tendría que dar un giro en su política gubernamental. ¿Así lo considera usted, Monseñor? Claro, yo creo que hay algo importante de la política moderna, que es que yo no puedo gobernar con mi grupo, sino que necesariamente yo tengo que gobernar con todos y para todos. Aquí no estamos hablando de un acuerdo por debajo de la mesa, como se acostumbraba, ¿no es cierto?, el famoso hombre del maletín, o la repartición de hospitales o de sectores estratégicos para mantener silenciada o contenta una parte de la clase política, sino que tienen que ser acuerdos sobre la mesa, como pasa en sociedades occidentales, como la alemana, por ejemplo, en la que los partidos políticos contrarios, al no tener ninguno de los dos, la mayoría, en el Parlamento, son capaces de hacer un gobierno de coalición, poniéndose de acuerdo en cuatro o cinco puntos que van a llevar a cabo, y después, cuando se cumple el periodo, pues nuevamente parten a hacerle a la sociedad su propuesta de gobierno y de país, y la sociedad tiene que volver a decidir. Yo creo que ese es el camino, es el camino de la madurez, así que ojalá que esta coyuntura que estamos viviendo, pues nos haga madurar a todos en lo que significa la democracia, lo que significa el respeto de la Constitución, y sobre todo lo que significa la gobernabilidad de un país. El Ecuador es un país muy, muy complejo, muy diverso, entonces no podemos gobernar como si yo tuviera la receta para encontrar las soluciones. La receta no existe, y lo vemos, lo acabamos de ver con el resultado de las elecciones de constituyentes ayer en Chile. Entonces, en tan poco tiempo, la sociedad chilena va a un extremo de lo que había votado hace menos de dos años. Entonces, nos damos cuenta que la realidad, no solo en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo entero, escapa a las simples recetas de una supuesta izquierda o de una supuesta derecha. Tenemos que sentarnos a trazar las soluciones del país y a buscar los mejores hombres y mujeres para que enfrenten estos problemas, vengan de donde vengan. Monseñor, ¿usted cree que en el Ecuador hay ciertos líderes políticos que lejos de encontrar una solución para el pueblo ecuatoriano, meten más leña al fuego para convulsionar el país? Yo creo que las pruebas están ahí. Las declaraciones de unos y otros, las actitudes de unos y otros. Somos un país de una frágil institucionalidad, de una concepción democrática caudillista. Entonces, todo eso, tarde o temprano, termina en una fragmentación aún más de la sociedad, de una polarización aún más de la sociedad. Si a eso añadimos la infiltración de mafias, del narcotráfico, pues efectivamente estamos en el mejor escenario para la fragmentación absoluta de un país, como decía hace un momento, ya diverso, ya complicado. Así que ojalá que cada uno de nosotros, desde donde estamos, pues podamos también recurrir a un mensaje de unidad, a un mensaje de paz, a un mensaje de reconciliación. Nosotros este sábado, 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, a las 12 del día en todas las iglesias del Ecuador, vamos a tocar las campanas y vamos a rezar este resto del ángelus, este saludo a la Virgen tan conocido y famoso. Entonces, como un signo de lo que el Ecuador quiere. Y también el día 27 de mayo, en todas las iglesias, tendremos una vigilia por la paz y la reconciliación en todo el Ecuador. Son iniciativas nacionales para que volvamos a situar en el centro lo que verdaderamente somos y queremos y que podamos volver a tener la esperanza de un país de paz, de un país, como siempre nos decían, éramos un oasis en medio de dos grandes sociedades violentas. Entonces, ahora, qué pena que nosotros también entremos en ese camino. Monseñor, usted ya decía que esta polarización que existe en el país va fragmentando cada vez más. Se viene ya en estos días también una renovación de autoridades en la Asamblea Nacional. Se vendrá el informe del señor Presidente de la República si se mantiene en el poder. ¿Será la oportunidad este nuevo periodo de estos dos años que le falta tanto a la Asamblea como al Presidente de que se pueda buscar efectivamente esa reconciliación o enrumbar de alguna forma todo lo que se ha venido realizando con una oposición ciega muchas veces o el mantener el poder desde su visión? Sí, yo creo que lo importante es mirar hacia adelante y justamente el papel del Ejecutivo, el papel, ¿no es cierto?, de un estadista es mirar hacia adelante. A veces nuestros discursos radican en buscar los culpables del ayer, pero creo que perdemos tiempo. Lo importante, en el poco tiempo que tenemos, es importante mirar hacia adelante. Yo creo que ese es el papel del Presidente, es el papel de todos aquellos que ostentan una dignidad. Yo he oído con mucha alegría las declaraciones del doctor Pavel Muñoz a nuevo alcalde de Quito, que va a ser posesionado este 14 de mayo, justamente unas declaraciones positivas, sin revanchas, sin este discurso de buscar culpables, de que todo está mal, sino que el momento en el que yo asumo una dignidad, pues tengo que asumir con ello la responsabilidad que conlleva frente al presente y frente al futuro. Monseñor, esta situación de inseguridad que vive el país, ¿en qué medida también ha afectado a las parroquias que conforman la Iglesia Católica? ¿Qué medidas se están tomando? No sé si cambios de horarios, inclusive, para que las ceremonias no sean muy tardes y todo aquello que posibilite también que la ciudadanía, que la feligresía pueda estar de mejor resguardo. Sí, en muchos lugares, en los días domingos, justamente se ha cambiado un poco el horario de las celebraciones en la noche, pero en gran parte de los lugares la Iglesia no es un ente ajeno a la dinámica social, sino que es parte. Entonces, ustedes ven que, o sea, en definitiva o en general no hemos tenido problemas de inseguridad. Sí, uno que otro evento lamentable en algún lugar, pero cuando imaginamos que la Iglesia Católica tiene templos y capillas en todo el Ecuador, en todos los barrios, en todos los lugares, nos damos cuenta, entonces, que no es que seamos un punto de ataque, al contrario. Yo creo que en muchos lugares la Iglesia es un punto de encuentro, es un punto de comunión, es un punto en el que los que tienen hambre encuentran un pan, los que tienen sufrimiento y dolor encuentran una palabra de alivio, y entonces esa es nuestra misión. Así que, ahí estaremos y ahí seguiremos. Perfecto, mi estimado Monseñor, le agradezco por su tiempo, Monseñor de la Torre, que tenga una buena jornada, muy gentil. Eso es, ahora que hemos comenzado tan temprano. Muy amable. Un abrazo, Dios les bendiga, gracias a todos. A usted muy amable. Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.